La presidenta municipal de Tepic, Georgina López Arias, informó que hay acuerdos con la dirigencia del SUDSAM para liquidar el acuerdo a los sindicalizados, así como proveedores y empresas, situación por la que se había afectado a los trabajadores sindicalizados que tenían créditos pendientes con los mismos. Sí había una falta de pagos, hay que reconocer, el ayuntamiento está atravesando por una situación de importancia, pero sobre todo de atención en este tipo de conflictos, creo que hemos podido establecer muy buena comunicación con estas empresas, durante el transcurso de la semana pasada se lograron firmar convenios para pagos, pagos que se generaron de inmediato y algunos más que se reprogramaron, como aquellas veces que como uno como ciudadano va y firma una reconveniencia con las empresas, eso mismo hizo el ayuntamiento de Tepic y bueno tuvimos muy buena comunicación con el sindicato, con el SUDSAM y al día de hoy bueno está toda la base laboral en sus funciones. La deuda pendiente es de 8 millones de pesos, misma que se liquidarán parcialidades para evitar inconformidades de ambas partes. Se debían cerca de 8 millones de pesos. ¿Estos serán pagados en abono? Serán pagados en un plazo en donde de acuerdo a las empresas y de acuerdo a la capacidad económica del ayuntamiento, definitivamente tiene que ser en pagos, desde un inicio eran en pagos y bueno se seguirá con estos pagos de ahora en adelante. Con imágenes de Adriana Flores, Rosy Tobar, Nayarit en síntesis.